Los 13 equipos participantes se dividen en dos programas de actuación, nuevos científicos y aulas de I+.D. Entre las iniciativas presentadas en el primero destaca un prototipo de sonda espacial con capacidad de descenso automático desde 4 kilómetros de altura y hasta un punto de aterrizaje previamente definido con una precisión de 25 metros. Este prototipo participará en una competición en la Universidad de Stanford. Otro grupo de estudiantes trabaja en el proyecto de un armario inteligente con tecnología para almacenar y seleccionar piezas de vestir, combinando los gustos del usuario con factores como la meteorología. En el segundo apartado destacan proyectos relacionados con aplicaciones del Internet del Futuro, como una agenda de estudios en la red que permita al usuario introducir conceptos sobre los que desea información y este sistema recopila la documentación que más se ajusta a los criterios predefinidos.